Hola amigos de Youtube comenzamos a comentar aquí Mercuritan he empezado su primer vídeo de Youtube Bueno chicos el primer vídeo que voy a subir Mercurio me ha dejado grabar un vídeo con su móvil y voy a jugar a este juego de aquí Que es el Five Nights at Freddy's como veis hay muchas visitas muchas estrías y todo y yo quiero jugar y me voy a pasar la noche más Difícil 20, 20, 20, 20 y si la mejor noche que la más difícil creo yo espero que os guste Reto de like como siempre 8 y si voy a estar comentando todo el vídeo espero que os guste chavales como dicho antes y adiós hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.